Muy bien, ya comenzó la cuenta regresiva para las elecciones del próximo 3 de marzo. Y por ahora, autoridades ya finalizaron con la distribución de los paquetes electorales. Recordemos que en total son 6.2 millones de salvadoreños aptos para ejercer su derecho al voto. Veamos detalles. Afinando detalles. Crayones, tinta indeleble y demás elementos esenciales para la votación. El total de papeletas sobrepasa los 12 millones entre las de consejos municipales y las del Parlacen. Bueno, nosotros con mucha satisfacción quiero expresarle que a este día 26 de febrero ya han sido distribuidos en el 100% los respectivos paquetes electorales. A cada uno de las juntas electorales departamentales. Estas lo distribuyen en las juntas electorales municipales para que estas las distribuyan en las 8.562 juntas receptoras de voto. Los fiscales electorales continúan apoyando con la entrega de estos paquetes y al mismo tiempo verificando que se cumpla con los protocolos ya establecidos. Se ha hecho presente a la dirección de organismos electorales con el fin de garantizar la legalidad y transparencia del traslado de los paquetes electorales. Los cuales serán enviados hacia los departamentos de Santa Ana, La Libertad y San Salvador. Esta función a que hace la fiscalía a través de los fiscales electorales es para evitar cualquier inconveniente que se pueda dar en esta actividad. Los paquetes electorales entregados son San Salvador 2.215 paquetes, La Libertad 1.023 y Santa Ana 790. Se mantienen los mismos 1.595 centros de votación a nivel nacional y las 8.562 juntas receptoras de votos. El máximo organismo electoral garantiza que no volverán a ocurrir los inconvenientes registrados el pasado 4 de febrero, pese a que se utilizará el mismo sistema de transmisión de resultados. Al mismo tiempo reconocen que son eventos complejos, pero que el ente colegiado da fe que la voluntad política de la población quedará reflejada en este proceso democrático. Hubo problemas, algunos problemas de conexión, hubo algunos problemas de procesamiento de actas de cada una de las juntas receptoras de votos, principalmente en el uso de la tecnología. Nosotros hemos sostenido reuniones con la empresa de telefonía que ha prestado el servicio de internet al Tribunal Supremo Electoral para trabajar arduamente y que no se repitan algunas situaciones que no se dieron de acuerdo a lo que originalmente el Tribunal Supremo Electoral había planificado, tanto en el Plan General de Elecciones como en el mismo calendario electoral. El magistrado dice que en los próximos días van a entregar las credenciales al presidente y vicepresidente electos el 4 de febrero. Para Tele2, Lidia Magaña.